El sector florícola del Ecuador se declara hoy en estado de emergencia. Retomar las actividades laborales en las fincas es casi imposible, por una inusual ola de ataques violentos a las instalaciones y a los trabajadores, en especial a las mujeres. Nos han llegado tres cartas de dirigencias zonales con amenazas violentas si las fincas vuelven al trabajo. Si no se retoman las actividades se perderán alrededor de 20.000 toneladas de flor que representan 250 millones de dólares de exportación. Las zonas cercanas a las fincas están siendo vigiladas en este momento por personas en motorizados que siembran el terror entre los vecinos y los trabajadores de finca. Retomar las labores productivas se ha hecho ya imposible debido a una inusual violencia en toda la zona florícola del Ecuador. Hemos registrado una pérdida del sector de más de 30 millones de dólares que afecta directamente a 300.000 familias ligadas a esta actividad. Por eso, hoy nos declaramos en estado de emergencia. Gracias.